Si quieres aprender a cómo solucionar los problemas de lag en OBS para que tus streams dejen de trabarse a cada rato, bueno, quédate porque este es tu video. Antes de empezar, te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv diagonaljarrifuegos donde estoy jugando Fortnite, Kino Hearts, Walking Dead y platicando con todos ustedes. Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero. De acuerdo, existen dos razones por las cuales se puede trabar tu stream. Una es por las especificaciones de tu equipo y otra es por la velocidad que tienes de internet. En este caso, vamos a ver ambas, pero vamos a empezar primero con la capacidad de tu equipo. Primero que nada, lo más importante es tener el OBS siempre ejecutado como administrador. Normalmente para ello tenemos aquí el icono de OBS, le damos clic derecho y elegimos ejecutar como administrador. De esa manera le estamos brindando permisos al OBS para que pueda acceder a distintos componentes en los cuales solamente los que son administradores del sistema pueden acceder. De todas maneras, para que no tengas que estar haciendo esto a cada rato o no te estés teniendo que acordar de esto cada momento que quieras ejecutar el OBS, te voy a enseñar algo muy sencillo. Simplemente le das clic derecho al icono del OBS, eliges donde dice propiedades y dentro de propiedades nos vamos a ir a la parte de compatibilidad y te aseguras de marcar la opción que dice ejecutar este programa como administrador. De esta manera, de forma automática, cuando lo abras normalmente con doble clic es como si lo estuvieras ejecutando como administrador. Dentro de ajustes nos vamos a ir a la parte de salida, vamos a elegir el modo de salida como avanzado. Ojo, muy importante, modo de salida como avanzado porque muchos me dicen es que no me aparece, pues si es porque hay que cambiar esto, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a la parte de emisión y dentro de emisión vamos a elegir el codificador que nosotros necesitemos. Aquí en codificador se muestra qué dispositivo se va a encargar de todo el procesamiento de tu stream. En este caso, el 264 hace referencia a tu procesador. En este caso, el procesador hará papel de tarjeta gráfica y se encargará de todo el proceso de transmisión de imagen y de video. Si te aparece NVIDIA en BEC, estos dos son prácticamente lo mismo solamente que el new es más recomendado y esto hace referencia a la tarjeta gráfica que tengo que es NVIDIA. En caso de que tengas una tarjeta gráfica diferente, pues eliges esa. Pero para este ejemplo vamos a usar el 264 que es el que la mayoría tiene y vamos a asegurarnos de que el control de frecuencia esté en CBR. La tasa de bits, ahorita vamos a ver esa parte y la parte de uso de CPU vamos a dejarla en Very Fast. Es importante mencionar lo siguiente. Entre menor sea esto, menor se va a usar el CPU lo que puede causar el lag en tus transmisiones. Entre mayor sea, pues más fluido va a ser pero también puede arriesgar mucho la calidad del video porque va a empezar a verse pixeleado. En este caso, yo te lo recomiendo dejar en Very Fast y ya dependiendo de las pruebas que vayas haciendo pues puedes ver si lo puedes disminuir a Faster o Fast dependiendo de las pruebas que quieras ir haciendo. Luego la otra cosa que tienes que hacer es aquí en la parte de avanzado nos tenemos que dirigir a la parte de prioridad del proceso y la vamos a dejar en alta. Esto en caso de que nosotros ejecutemos algún videojuego o algún otro programa pues el OBS no pierda prioridad y de esa manera no estemos perdiendo fotogramas y podamos estar continuando con nuestro stream de una manera muy fluida sin ningún inconveniente. Aquí además no tenemos que hacer absolutamente nada. Y por último en la parte de emisión seguramente muchos simplemente le dieron en conectar cuenta. Yo lo que les recomiendo es que utilicen la clave de emisión para que de esta manera pues se tenga una conexión más fluida. Por eso van a tener que darle aquí donde dice desconectar les va a aparecer y nada más elijan utilizar cable de emisión y aquí van a poder elegir el servidor. Recomiendo que utilicen el servidor que esté más cerca de su localidad y posterior a eso van a ver que van a tener una fluidez mayor en sus transmisiones. Y en video recordemos que lo tenemos que dejar como bicúbico en caso de que no lo soporte los 60 FPS pues lo van a tener que bajar a los 29.97 FPS. Si ya está esta parte del video te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. De acuerdo, entonces es que lo que nos queda solamente nos quedaría cambiar lo que es el bitrate de video y también nuestra resolución. Por defecto nos aparecen resoluciones diferentes aquí. Entonces para que tú sepas cuál es la mejor resolución para que puedas hacer tu stream tienes que saber cuál es tu velocidad de internet. Te explico lo siguiente. Cuando tú contratas internet te brindan dos cosas. Una que es la velocidad de subida y otra que es la velocidad de bajada. Lo que normalmente te venden es la velocidad de bajada lo que te permite descargar música, videos, imágenes, entre otro tipo de contenido por internet. Esto basándose en una cantidad de megas descargados por segundo. Que quiere decir, por ejemplo, que puedes descargar un video que pesa alrededor de 100 megas. Depende del paquete que tengas contratado. Pero ese video se puede descargar muy rápido si tienes, por ejemplo, no sé, 30 o 40 megas de descarga. Y la parte de subida es, por ejemplo, para poder subir archivos, para poder subir videos, para poder realizar streams. Donde estás subiendo contenido a internet. Uno es para descargar contenido a internet y otro para subir contenido a internet. Una vez que entendemos eso, vamos a lo siguiente. De acuerdo, primero tienes que realizar la prueba de internet. Para eso yo te recomiendo que entres al sitio de fast.com donde te va a mostrar cuánto tienes de descarga de internet. Para que tú puedas ver cuánto tienes de subida, presionas el botón que dice Más información y te va a empezar a evaluar la parte que dice Carga. La parte que dice Carga es la velocidad que tienes de subida. En este caso, como podemos ver, tengo 95 megas de descarga, pero solamente tengo 4.4, 4.5 megas de subida. Lo cual es muy poquito y hace que me limite mucho en la cantidad de contenido que voy a estar subiendo a internet, a una resolución y a un bitrate. Vamos a ir ahora a la parte de elegir el bitrate. Dentro del sitio de Google que voy a dejar también en la descripción, podemos ver las distintas resoluciones y cuánto es lo que tenemos que configurar de bitrate dependiendo de la resolución que nosotros seleccionemos. Recordemos que si elegimos una resolución alta, vamos a tener que ocupar más megas de subida y si elegimos una resolución más baja, vamos a ocupar menos megas de subida. Pero si tú tienes una velocidad de subida de 0.5 a 5 megas de subida, como en este caso es el mío, pues puedes utilizar una resolución de 854 x 480. De hecho, si quieres ver cómo se ven mis streams, pues ahí te dejo el enlace en la descripción de mi canal de Twitch, porque en realidad estoy haciendo streams siempre con esa resolución. Entonces, vemos que tenemos que elegir una resolución de 854 x 480 y en la tasa de bits podemos elegirlo entre 500 y 2000. Yo te recomiendo que lo tengas en 2000 si tienes una velocidad de subida como la mía, que es de 4.5 o 5 megas de subida. Y eso lo vamos a modificar aquí dentro de ajustes y nos vamos a ir simplemente a la parte de salida. Vamos a dejar el bitrate de video, en este caso yo lo puse en 2500, pero lo puedes dejar en 2000, no hay ningún problema. Y la parte de video, pues vamos a cambiar la resolución, tanto en la base lienzo como en la base de salida escalada, que en este caso lo pondríamos en 854 x 480. Ya para finalizar, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de aplicar y aceptar. De esta manera, vas a poder realizar tus streams sin ningún inconveniente y con buena calidad. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Pues vamos a ir directamente a las preguntas de Instagram. Ya saben que me pueden preguntar lo que quieran por Instagram, entonces, pues vamos allá. Bro, te hago una pregunta, quizá lo sepas. ¿Sabes qué son las visitas de canales, las analíticas del canal de Twitch? En este caso, las visitas de los canales hacen referencia a la cantidad de personas o el porcentaje de personas que ven esos canales y que así encuentran tu canal o visitan tu stream. Acá también preguntan, Hola bro, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué cuando hago stream por Streamlabs en el celular no se ve mi pantalla? Me parece negro. Usualmente es porque no has brindado los permisos al Streamlabs para poder acceder a tu pantalla o puede que tu celular no sea compatible. No te preocupes, voy a buscar alguna alternativa próximamente en próximos videos. No sé si me podrías ayudar. Mi problema es que no sé cómo poner el juego en pantalla completa. Como puedes ver ahí en la imagen que te mandé, así es como se ve mi stream. Uso dos pantallas, esa es la secundaria y no sé si me podrías ayudar. Regularmente, para poder editar esa parte, lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, como puedes ver aquí está mi mouse, y al pasar sobre alguna ventana, esta se ilumina con unos cuadritos rojos. Presionando la tecla Shift, simplemente puedes arrastrar y acomodar a como tú quieras para que se pueda adaptar el tamaño de pantalla como tú desees. Si al momento de tú estar cerrando o cambiando de pantalla, se cambia la resolución, yo te recomiendo utilizar Alt más Tap para poder cambiar entre pantallas y de esa manera poder hacer ese cambio sin afectar la resolución. Si este video te fue de mucha utilidad, te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal, presionando el botón que aparece de este lado o viendo los videos de por aquí. Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe. Bye. ¿Quién va a decidir sobre lo que ustedes hagan? Ustedes mismos, nadie va a decidir sobre lo que ustedes hagan. No se autosaboteen, quédense mucho.